¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 6 El mes de junio, de Diffo DJ, Secando Season, bueno, All Mix más que Secando Season aquí decirlo, la verdad Y bueno, perdón, el capítulo de las sabrosonas de Mermay fue, como lo dicen las sabrosonas, muy sabrosan ¿Qué decir el capítulo número 5? ¿El capítulo de mayo? Pues bueno, pobre Saori, pobre Saori porque es que he sentido pena por Saori en este capítulo La verdad, bastante pena, pobre Saori, repito, pero bueno Un capítulo básicamente, pues, es que, no sé, que ya Dika va en moto, empieza el capítulo, va en moto, también te digo, buh, tremenda motasa Y vemos que Dika está pensando cómo hacer un nuevo camino que va a avanzar a Mermay Porque después de lo de Rondo y del resto, pues, vemos que quiere evolucionar otra vez más Mermay Algo mejor A lo cual contacta a una chica exanjera Para hacer una colaboración, porque obviamente está viendo el mar, justo se ilumina y dice ¡Oh! Con el mar, no sé qué Y bueno, pues, básicamente, aparece una invitada, es Laura, Laura no sé qué Es una inglesa muy famosa Y nada, le contacta, tanto Dalia como Marika no la conocía, pero Saori sí la conocía, lo cual le hacía mucha ilusión y tal, no sé qué Y básicamente le ha encomendado, sin preguntarle muy bien a esa Dika A Saori que se comunique con Laura para que hagan una canción Y ya está, la verdad A Saori con Laura, pues, es muy... muy incómoda Bueno, muy incómoda para Saori, porque obviamente, entre que no la entiende Y en plan, esto, eh... ¡Hi! Nice to meet you too Que también le costó, bueno, y le ha costado bastante en ese capítulo a Saori en inglés, pues, F Que también te digo, Dika en su inglés El... el... perdón, el... English English This is my English Dika, genial, la verdad Pero bueno Nada, repito Fue la misión, bueno, la misión era de Saori intentar entender a... A Laura y... nada Que de hecho, todo el rato Eh... bueno, le manda un sketch La... a Laura para que lo escuche Saori Y que el día que tal, no sé qué, dice que está bien Y claro, todo el rato pensaba Saori de que quería que ella hiciese un remix De su canción, de no seguirse Cuando todo el rato, todos los días, que ella amaba y tal Hasta que le acaba explicando Que no quiere una canción, un sketch Eh... un remix de su sketch Sino lo que quiere es un sketch Original de ella A lo cual los dios lo acaba enviando y tal Y vemos que cada día, eh... que está Eh... que están ahí En la universidad Saori se está matando con más libros Y más libros de inglés, inglés, inglés Para entenderla Le envía esos sketch Le dice que está bien Y que le gustaría saber un poco más de su estilo Que qué le gusta Qué música le gusta y tal Y pues nada, vamos a ver Como decimos, muy incómoda Porque... Entre que no entiende Y que encima le aprecia bastante a esta chica Pues bueno Que de hecho Eh... nos cuentan de que... De que es Saori Perdón, es que es Saori De que... La verdad Conoce ella a Mermai O sea, tipo Ya saben quiénes son Saben quién es Mermai Y tal grupo Y porque ya las he visto previamente Así que nada La verdad Eh... Y de hecho la canción que vio Creo que fue la canción de... De Loba Del doble mix Con Rondo Así que nada La verdad Pues eso Saori se mata Se mata Y bueno Las chicas Tanto Rika como el resto Se empiezan a preocupar bastante por Saori Porque vemos que no Pegado a ojo La veíamos reventadísima Y de hecho que dice que Y Saori que no lo haga sola Que nos puede pedir ayuda En lo que sea Que no sé qué No hace falta Y que a mi marica Diciendo si quieres me meto yo Y tal No sé qué Y así no está nerviosa Y dice que no Porque va a ser peor Y no sé qué En fin Que al final se acaba Quitando con las chicas Porque obviamente Bueno más con Rika Porque estaba cansada Repito No había dormido Ni casi nada Se mataba editando los sketch Se mataba Haciendo las frases Para entenderla Estudiando Y todo Que de hecho Como veis ahí en la imagen Rika le da El segundo volumen Del inglés Ay por dios Pero bueno Que básicamente Eso está Muy estresada Muy agobiada Saori Y Rika se sentía Bastante culpable Porque no le había dicho Nada a Saori Y la había metido En este lío Así que pues nada La verdad Intenta Relajarse un poco De hecho Se acaba quedando Dormida Saori Digo Saori Sí Saori Después de quitarse Con Rika Y con Marike Y con Dalia Más con Rika Obviamente Repito Y nada Duerme casi un día entero Ya está mejor Está más cansada Y pide perdón A las chicas Porque no quería No quería ofenderla Ni decirla Así De esa manera Habló de esa manera Que de hecho También Se nos muestra La comida Que comen Mermay Y yo dije Joder Cómo comen A Mermay Literalmente Comen un huevo Y digo Claro Con razón Para mantenerse Cuerpaso De Mermay De Mermay La acaban Ayudando Y para De Cichero A la hora Y poco a poco Eso más La verdad La acaban Compartiendo Acaban haciendo La base De la canción Mejorándolo Entre las dos Y tal Y la que se acaba Usando las dos Y ya está La verdad Tenemos la canción Tenemos la base Muy bonita Muy bonita Y nada Toca el momento Del concierto ¿En dónde? En el alter ego Recordemos Que después de que Rondo Ya cambiase el alter ego Pues ahora le toca A Mermay En el alter ego Y nada Simplemente A mí la canción De Mermay Me gustó Bastante Dije lo mismo Que con la de Rondo Que de hecho Ahora hablamos De lo de Rondo Pero bueno Que dije Hay mejores Pero en este caso Me ha gustado bastante La canción Está bastante Biolástica La verdad Hay una parte Al principio de retro Porque es la canción Que cabe Que consta Ya que a Laura Le gustaban canciones retro Pues metieron cosas retro Y nada Como digo La primera parte Creo que eran dos partes Si me fallo de memoria La primera parte de retro No me gustó bastante No le vi el sentido Pero la segunda parte Ya casi para el final De la canción Si me gustó bastante La segunda parte del retro Estaba bastante bien Encajó bastante bien La canción y todo Y me gustó Como siempre Animación No me voy a excepcionar Porque es que Es increíble Es brutal Y poca cosa más La verdad Me gustó bastante La canción De Mermite Así que nada Lo que decía De Rondo Pues la canción Vi de nuevo El capítulo De Rondo El capítulo 4 Lo vi en La versión inglesa Como sabéis Como ya he dicho Ya la semana pasada Dije que salen los capítulos En su canal De inglés De D4DJ En Youtube Lo ponen El capítulo La semana anterior Pero subtitulado En inglés Y nada Repito Me lo vi El Rondo Y esta vez La canción Como dije No había mejores Si es verdad Hay mejores Pero Y dije que no me había gustado En varias partes De la canción Pero que estaba bien Pero había varias partes Que me gustaban Pues bueno Ahora Cuando lo volví a escuchar Y lo volví a ver Pues me gustó O sea Me gustó todo Desde la primera parte De que hay Como digo Y lo dije ahí en directo Creo Aoi Cantando No me convence una parte La primera parte No me convence Es muy Me O sea Tipo en plan No le veo el sentido Pero la segunda parte Le queda Al final Le pega bastante genial Cuando se pone a cantar Aoi Y me gustó Estuvo muchísimo mejor O sea Lo vi con otros ojos De repente Y nada Bueno Volviendo a Mermai Pues salió la canción Bien y tal La caga cansada Obviamente Saori Después de todo el esfuerzo Que se ha pegado La canción se ha gustado A todo el mundo Y claro También Majo También Está ilusionada Que me gustó bastante Y es una Majo Ilusionada Diciendo Dios Como habrán Contrastado con Laura No sé qué Es muy famosa En fin Se queda igual Que Saori Pero bueno Por cierto Rica la conoció En una discoteca Postdata Cuando la fueron A conciliar A Saori Para que se relajase Y tal La llevaron a una discoteca Y yo dije Discoteca por la mañana Por favor ¿Dónde? Que me llamen ya Que me digan dónde Y me llamen Para ir ahora mismo Pero bueno De hecho ahí Es rica que le pide Perdón a Saori Diciéndole que Perdón por no haberte Preguntado Y tal Que lo siente mucho Y tal Y obviamente Todas diciendo No te disculpes Bailando y tal Que después En el después del concierto Repito Ahora volviendo al concierto Termina la actuación A la chica A todo el mundo Al público Le ha gustado la canción Y la actuación de Mermite Y nada Y bueno Se empieza a reír Saori como una loca Y tal Y rica diciendo Bueno Este marica Y Dalia diciendo Oh Ha colapsado No sé qué Se ha roto Saori Y tal No sé qué Y rica diciendo Perdóname 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 Por favor Va a ser normal Dica Digo este De Saori No enloquezcas Por mi culpa Pero bueno Y dice que no se para Que se disculpe Y dice que Me disculpe Que en la escoteca Y tal Y dice ¿Cómo te disculpes en la escoteca? Mientras bailas Mientras bailas Encima Pero bueno Como decía Al final Nada Este Está feliz Le sonríe a Saori le dice A Dica Que gracias por todo Y que La próxima vez que hagas esto Que me avise con atención Y dice Sí Y bueno Diciendo que Cada vez estoy acercando más A los colores de Mermine Como son los colores Y poca cosa más Cuando dije los colores Yo dije Uy Photon Maiden Capítulo siguiente Photon Maiden Dije Pero bueno Repito Canción bastante picarda Mis sabros No en la de Mermine Que rico papá Y Poca cosa más Estuvo bien el capítulo Repito Me gustó bastante Me gustó Como tomar El aspecto En este caso Sabri Que había un comentario Que recordar Diciendo Ah Se centra En no sé qué No sé cuánto Y yo dije Mejor en la primera temporada Se centró en esto Y en esta segunda temporada Se centra en el resto Y en todas Lo cual está bastante bien Y bueno Como digo Acabó el capítulo De mayo De mayo Sí, mayo Está bien Mayo, ¿no? Sí De mayo Y Y poca cosa más La verdad Estuvo bastante bien la canción A la hora Me gustó A todo el público Le gustó A mí me gustó bastante Y poco más que decir La verdad Buen capítulo De Miss South De Mermite Y ya está A ver si acaba el capítulo La verdad Y como dije Faltando grupos Como sabéis Faltando grupos Faltan Foto Maiden Y Happy Orlando Son los dos Son los únicos grupos Que faltan Por 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 presentarnos Nueva canción Así que Pues nada Bueno, repito Buen capítulo Me gustó bastante Me gustó bastante Y nada Vamos con el capítulo Número Con el avance Capítulo número 6 Con el mes de junio A ver quién toca Así que Vale Disfrutadlo Ahora lo comentamos Y vemos Qué nos trae Capítulo número 6 Capítulo número 6 Me voy a cagar en todo El mega Literalmente Lo acabo de poner Va a hacer avance Y sale mal O sea Se para En plan Es que Qué asco El mega El mega Qué asco Eh Perdonadme Pero bueno Habéis visto el avance bien Aunque se haya repetido Pero bueno Perdonadme Es que Qué asco del servidor mega Ya lo he dicho mil veces Mega es un puto asco Pero es que Si tengo que elegir entre mega Y el resto que también Da un puto asco Pues que Prefiero mega La verdad Que da menos asco Pero sigue dando asco Así que Perdonadme Vale Vamos con El avance Aquí está Vale Empecemos Eh No lo dije Aquí Pero lo dije en directo Eh El viernes Trajeron el avance Bueno El ending De Este ending El de Around Around Lo trajeron Con las Seiyus Con las DJs De las Seiyus Es bestial Pero bestial Bestial Me gustó bastante La verdad Me gustó Y lo puse en directo Y el de Maehime Que también presentaron Las Seiyus De Lika Lily También Las ilegales También lo trajeron O sea Lo puse Bueno no lo puse Ese si no lo puse Porque era la canción entera Pero Está en su canal De Difo DJ En inglés Digo en inglés En japonés En la versión japonesa No sé en la original No en la inglesa Las dos Así que recordadlo Y bueno Me gustó bastante La verdad Me repito Me ha gustado bastante O sea No está nada mal Por si acaso No he puesto la audio No está nada mal Me ha gustado O sea Es que es genial Simplemente Tengo las palabras Que es genial Y nada más La verdad Así que Vamos con el avance Y a ver Que nos trae El avance Que Ahora explicaré Por qué habla en inglés Bueno Antes de ponerlo Habla en inglés Majo Por el simple hecho De que Como sabéis Saori en el capítulo Y tanto Rika Bueno Marika también habla Una frase en inglés Dalia no Que recordar Habla en inglés Mermaid Para empezar Mermaid casi todas Hablan en inglés Alguna frase o algo Y pues eso Así que por eso Un majo Por eso dije Yo en el avance Diciendo En el avance Yo dije En el directo Dije Buah Este paso No va a subtitular En la versión inglesa Las partes estas Que hablen en inglés No hace falta subtitular Las creo yo Pero bueno El semáforo Que está lloviendo Pone Y yo dije Hostia Happy Orlando Y dije No me lo puedo creer Que va a ser Happy Orlando En el siguiente capítulo Me he dejado flipando Eso fue el impacto Bueno Vamos a muy en plan De Pero bueno Dice Hola soy Majo Akaski De la DJ De Happy Orlando Lo está dibujando Algo Majo Se me ha relajado Bastante Majo Con el Con el Love Con Rinku Más ahora estoy viendo Muy Amuni Muy lanzada Con Rinku Bueno Vamos aquí A Dalia Con un vestido Azul Es que es increíble Escuchar a Majo En inglés Es que es increíble Rinku Animando Rey También Muni La próxima vez Hablaré mucho En inglés Bueno Aquí vamos a Lika Lili A nuestras Ilegales En la reunión Algo está Hablando Miyu Majo Corriendo Llegando tarde Espero que les guste La historia Que está por venir Está lloviendo Aquí vemos Aquí Despidiéndose Rinku Rinku Muni Irei De Majo Hasta la próxima Algo se ve En los ojos No se ve bien Junio Ensoñación También tenía un Junio Llover Pero bueno No se ve Nada Se ve el reflejo En los ojos Se ve a medias El reflejo En los ojos Como una luz Pero no se ve Nada más Tipo en plan No se ve una imagen Nitida Se ve Algo blanco Como un reflejo No se que puede estar Viendo aquí Majo La verdad Pero está flipando Y le está gustando Bastante lo que está Viendo Majo No se que sea Repito Así que Nada A esperar Que no sale El domingo El capítulo Número 6 De All Mix Simplemente Me está gustando Bastante La temporada De D4D Lo que llevamos Es que vamos Por la mitad Y me está gustando Un montón Como en la primera Pero incluso Más Genial De verdad Genial Genial Así que nada A esperar Que no está El capítulo De junio Se llama Ensoñación O sea Un sueño En principio Vamos a intuir Que se va Deja pegando Una meta Un objetivo Un sueño Que quiere lograr En este caso Se centra mucho En Majo Con lo cual Hablará de Majo Porque en cada capítulo Cabe destacar Que lo voy a recordar O voy a intentar Recordar todos los capítulos En todos los capítulos Hablar de una En el primer capítulo Habló de De comillas La presentación De Lica Lili En la segunda En la segunda Nos hablaron Del biocomercial En la tercera Ya se empezó a centrar Más en el grupo Que tocó Lica Lili La canción Que por cierto En el capítulo Uno fue Este Piqui Piqui No olvidemos Pero bueno El capítulo Número 3 Fue Lica Lili Con Miju Y tal El capítulo 4 Fue con Rondo Aoi La determinación Bueno a ver Todas de Rondo Pero en principio Aoi Más El capítulo Número 5 El de la semana pasada Fue Tomer Más pero Más centrado En Saori También Y en este Pues Japear ando Pero imagino Que será un poco Más centrada En nuestra cría Majo En nuestra cría DJ En este caso Así que Nada A esperar Que no esté El capítulo Número 6 Ahora ya sabemos Que el capítulo Siguiente En principio Va a ser Foto Maiden Las nuevas luces Así que A esperar Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete!